Desde su invención, las cámaras han sido muy usadas por las personas. Actualmente es imposible contar la cantidad de momentos que las mismas han captado. Sin embargo, algunos de esos eventos fueron lo suficientemente increíbles como para ser recordados. En este video te mostraré momentos extremos captados en cámara, para que te quedes sin palabras al ver los impresionantes eventos que aquellos dispositivos lograron grabar. Si de momentos extremos captados en cámaras hablamos, no podemos dejar de lado lo que ocurrió en la parte central de China. Allí, un dique de 4 kilómetros de largo fue destruido mediante el uso de explosivos. La estructura en cuestión se encargaba de dividir dos lagos de esa región. Por si te lo preguntas, la destrucción de este dique fue planeada con varios meses de antelación. Una vez que llegó el día marcado, las autoridades se encargaron de evacuar a todas las personas que vivían en las cercanías de los lagos. A continuación, colocaron artefactos explosivos en puntos estratégicos del dique. Cuando todo estuvo listo, se procedió a destruir la construcción. La detonación resultante fue tan grande que pudo verse a más de un kilómetro de distancia. Y eso no es todo, ya que la misma se encargó de dispersar millones de litros de agua. Según se pudo averiguar, las autoridades de China volaron esta estructura debido a que ya se encontraba bastante deteriorada. Por otro lado, hay planes para iniciar la construcción de un dique de mejor calidad en los próximos meses. A pesar de esto, las personas que viven en los alrededores de los lagos piensan que es mejor dejar todo tal y como está. El clima es algo imprescindible. El mismo puede hacer que un día soleado sea opacado por una tormenta de un momento para otro. Y esto último fue lo que pasó en una playa de la región rusa de Siberia. Aquel lugar estaba repleto de personas que disfrutaban de la arena y el sol. Sin embargo, el cielo se oscureció en pocos segundos y desató una tormenta sobre el sitio. En ese momento, algunos individuos sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar el evento. Al mismo tiempo, grandes cantidades de granizo cayeron del cielo e impactaron contra el agua y la arena. Mientras esto sucedía, las personas corrieron despavoridas para protegerse debajo de sombrillas y cualquier cosa que tuviera un techo. Con el correr de los segundos, la tormenta de granizo fue aumentando su potencia. Luego de que la misma se calmara un poco, las pocas personas que todavía quedaban en la playa salieron de sus refugios temporales y se dirigieron a sus vehículos. Como ya debes saber, en Italia existen decenas de volcanes. Uno de los más importantes es el Monte Etna. El mismo se caracteriza por ser uno de los más activos y peligrosos de aquella nación. Su última erupción tuvo lugar en febrero del año 2021. Como consecuencia de esto, se tuvieron que suspender cientos de vuelos y miles de personas fueron evacuadas a un sitio alejado. De todas maneras, muchos individuos se atrevieron a filmar la erupción de este volcán. En los videos, se puede ver que la nube de ceniza se posiciona rápidamente sobre Catania, la ciudad más cercana a El Etna. Además, se puede observar flujos de lava bajando por una de las laderas de dicha elevación rocosa. También se tomaron numerosas fotografías del evento. Una vez que la nube de ceniza se dispersó, los individuos evacuados volvieron a sus respectivos hogares. Te presento ahora a Amber Roberts. Esta mujer trabaja como reportera para un canal de noticias de Carolina del Norte. Hace relativamente poco tiempo, tuvo que viajar a un pueblo de este estado para hablar sobre la inundación que lo estaba afectando. Mientras hacía una transmisión en vivo para el noticiero en el que trabajaba, sucedió algo impactante. Un trozo de puente muy cercano a ella se desmoronó y cayó al agua. Al presenciar esto, la reportera lanzó un pequeño grito de impresión. Y eso no es todo, pues toda la secuencia fue captada por la cámara, la cual se giró en el momento justo. Por fortuna, ni ella ni su camarógrafo sufrieron las consecuencias del colapso parcial de la estructura. De todas maneras, ambos decidieron alejarse del puente para colocarse en un sitio más seguro. Curiosamente, el resto de la construcción se cayó a los pocos minutos. Es momento de que nos traslademos hasta Florida. El aeropuerto de ese estado fue el escenario de un evento bastante único e impresionante. Durante un día de lluvia, una persona se vio sorprendida por la caída de un rayo en plena pista de aterrizaje. Inmediatamente, todo el sitio se vio iluminado por la luz del relámpago. Por supuesto, el impacto del mismo generó un gran susto en las personas que se encontraban dentro del aeropuerto. Las cosas no finalizan allí, pues en la grabación se puede ver que el relámpago cae muy cerca de un avión. Aunque no lo tocó, el estruendo hizo que sufriera daños menores en su fuselaje. Más allá de esto último, se desconoce si el rayo en cuestión causó otro daño en el aeropuerto, o si alcanzó a algún individuo que andaba por allí en ese preciso momento. Lo que puedes ver ahora mismo en tu pantalla es un buque llamado Crimson Polaris. En su última misión, este barco partió desde Tailandia con destino a Japón. Su deber era llevar miles de litros de petróleo hasta un puerto del país nipón. Sin embargo, fue azotado por fuertes vientos cuando estuvo a pocos kilómetros de llegar. Esto impidió que pudiera seguir avanzando para hacer las cosas peores. El Crimson Polaris se partió en dos. Ambas mitades quedaron a la deriva en el mar. Mientras el capitán solicitaba rescate, empezó un desastre mucho peor. En ese momento, miles de litros de petróleo se derramaron sobre el agua. El área afectada por el líquido fue de decenas de kilómetros. Por supuesto, aquel derrame provocó la muerte de cientos de animales marinos. A pesar de esto, la fuga de petróleo pudo ser controlada antes de que la misma llegara a la costa. Hace unos meses, la costa atlántica de la provincia argentina de Buenos Aires sufrió una gran sudestada. Como consecuencia, hubo varias pérdidas humanas. Además, se vivieron momentos como el que vas a ver a continuación. En uno de los sectores costeros más afectados por el fenómeno meteorológico, se pudo presenciar el derrumbe de una casa. Dicha edificación se desprendió de su cochera y cayó al mar. El impactante suceso fue grabado por los dueños de aquel hogar. Por si te lo preguntas, la caída de esta casa no provocó heridos ni tampoco dañó las estructuras aledañas. Tanto las autoridades como los ciudadanos piensan que el derrumbe fue una consecuencia de la sudestada. Por otro lado, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se encargó de compensar económicamente a las personas que eran propietarias de la residencia desmoronada. Al realizar viajes en familia o con amigos, es normal que las personas hagan paradas para admirar los bellos paisajes y descansar. Sin embargo, esta acción también puede transformarse en un momento de terror. Esto último fue lo que le pasó a una familia del noroeste de China. Aquellos individuos estacionaron su auto frente a un barranco para admirar las montañas. Sin previo aviso, el vehículo comenzó a deslizarse hacia el abismo. Casi todos los ocupantes del mismo se bajaron antes de que cayera. Desgraciadamente, el copiloto no logró salir del coche a tiempo. Aún así, la fortuna le sonrió y el carro se detuvo unos metros más abajo. A pesar del susto que se llevó, logró salir ileso de la situación. Tras este incidente, la familia subió de nuevo a la carretera y contactó a las autoridades, las cuales subieron el vehículo mediante la utilización de un helicóptero. Viajemos un poco en el tiempo y retrocedamos hasta febrero del 2021. En ese entonces, se dio una situación muy inusual en una autopista de California. El hecho es que una avioneta impactó contra un automóvil, el cual venía a toda velocidad por la carretera. Increíblemente, el choque no produjo daños serios en ninguno de los dos vehículos. Eso no es todo, pues los ocupantes del coche y de la avioneta salieron completamente ilesos. Por otro lado, toda la situación fue filmada por un automovilista que se encontraba cerca. Luego del afortunado accidente, las autoridades iniciaron una investigación para determinar por qué la avioneta terminó en una autopista. Los resultados revelaron que todo habría sido causado por una falla en el motor principal. Además, se descubrió que el piloto de la aeronave poseía un nivel de alcohol en sangre mayor al que normalmente se debe tener para poder manejar esta clase de vehículos. De todos los momentos captados en cámara que hemos visto el día de hoy, ¿cuál te pareció más extremo e impactante? Déjame saberlo en los comentarios de abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!